Ayudar también es pasión. En el mes de mayo, ponte la camiseta por Colombia. Mayo, vente la cruz ropa. Es hora de donar, ponte la banderita. Es hora de donar, ponte la banderita. Al marco del mejor equipo, por eso en el mes de mayo, ponte la banderita. Es hora de donar, ponte la banderita. Con las mismas ganas con las que gritas un gol, ayuda a quienes más lo necesitan. Porque en el mes de mayo, es hora de donar, ponte la banderita.